Cámara acción Bueno, acá estamos en la casa de Martín Gutiérrez Viene el nuevo hit Potters, La noche sin ti Para todas las mujeres, ahí está Potters Empecemos nomás Turquito Tranquillo Bueno, bueno, es borracho Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Y no puedo resistir De la noche sin ti La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Y no sé saber de mi pared Y sin querer ¿Cómo a detener este vacío Que me crece desde adentro Y no me deja seguir Mira si no te va borracho Date el ping Date el ping Se apaga La luz Y te siento solo por mi voz Potters No descubro como sucedió El de tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón ¿Cómo a volver? ¿Cómo a volver? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto Reparar De no querer Se quedaron trastros Al seguir una huella Tener En ese abril Herviéndose En la sombra Y me siento solo Con mi voz no descubro como sucedió Perder tu amor Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón ¿Cómo a volver? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto Reparar De no querer Se quedaron trastros A seguir una muestra Tener En ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer ¡Y eso! No queda nada, cerdo ¿Qué? Cerdo La porcina ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, padre Sí